Continuando con la distribución de la ayuda humanitaria a las familias de las comarcas Limón Dulce, San Isidro, Miramonte 3, Belén y El Ñámbaro, que fueron afectadas por el huracán Iota, autoridades municipales de San Lorenzo y una familia donante, realizaron la entrega de víveres con el acompañamiento del ejército de Nicaragua y el Ministerio de Salud. Primeramente darle gracias a Dios y después al gobierno que nos está apoyando con esto y que estamos contando con vida. No perdimos vida humana, como le dije materialmente, pues gracias al Señor estamos aquí de pie y seguimos adelante y siempre seguimos esperando esta misma ayuda que nos está dando nuestro presidente, nuestro Rosario Murillo. Con agua a la cintura, buscamos refugio aquí a la salida de la carretera. Sí, mi casa me la dejó bastante afectada, pues sobre todo la pared, el cordón que teníamos ahí, pues, para que no se desbarrancara y de todos modos se desbarrancó el paderón. ¿Ves? Entonces, yo pues, por lo menos en el caso mío, yo me siento muy agradecida. Hoy que estamos aquí, pues estamos con alegría y con la familia que estamos, que le está dando nuestra ayudadita. El Comupred continúa en visita permanente a las diferentes comarcas y barrios afectados por el paso del huracán Iota. Desde Tecolostote, Boaco, Pedro Miranda, Multinoticias.